En realidad, digamos, nosotros lo lanzamos el tercer plan de regularización de deuda. Los tres primeros años que estamos en la gestión lo hicimos porque claramente entendemos que la única manera de sortear la crisis que se está viviendo es oxigenando a la gente y buscando diagonales para ver que la gente pueda pagar de la mejor manera posible. Por eso lo hicimos el primer año, que tuvimos una inflación tremenda, el segundo también y este año también lo mismo. Así que lo que pretendemos es que la gente no caiga en una ejecución fiscal que después tiene que pagar costas, honorario, etc. Y tratamos de que la gente venga, que haga un plan de pago en una cuota, en dos cuotas, en tres cuotas, con un descuento, digamos, del 75, el 50 y el 25. Si pagan una cuota va a tener el 75% de descuento de los intereses que tenga esa deuda, si la pagan dos cuotas del 50% y si la pagan una del 25%. Hasta el día de la fecha llevamos 1.327 planes de pago, o sea que la gente se ha acercado, pensando que estamos al 31 de octubre, ese es el número de cantidad de planes de pago que se han hecho, o sea 1.327 personas se han acercado a hacer su regularización de deuda y eso en números, la gente regularizó deuda por 9 millones y medio de pesos y efectivamente cobrados son 8 millones, un poco más, 700 mil pesos. Es un número importante, en la inflación que hay es difícil saber el parámetro, pero lo cierto es que lo que nos vuelve a ratificar, por lo menos en este corte que hicimos nosotros al 31 de octubre, que los planes de deuda sirven, o sea que siguen teniendo esa necesidad que la gente viene y aprovechando la quita de intereses se acerca a pagar y poder salir de su deuda y eso me parece que es importante como administración para no ahogar al contribuyente ni tampoco que todo termine en una ejecución fiscal judicial que después te genera embargos o situaciones incómodas que entre municipio y contribuyente y vecino tenemos que tratar de tener una alianza estratégica para salir todos adelante y no que sea ver cuántas ejecuciones tenemos o perjudicamos a la gente, así que estamos contentos por ese número y ojalá que de acá hasta diciembre que dure este plan de regularización se acerque la gente, que aproveche porque después termina esta vigencia de esta quita de intereses y después es más engorroso enfrentar las deudas. Queda poco tiempo, queda todo el mes de noviembre y 18 días de diciembre o 14, justo termina un viernes, y bueno, es importante difundir que la gente, el que está mirando televisión, almorzando o haciendo su trabajo que preste atención a esto, decir, che, voy a la Muni, me voy acá a gestión de cobranzas, veo a ver qué tengo y si puedo sacarme de encima esta deuda mejor, porque si uno lo patea después se vienen las fiestas y se viene un montón de cosas que uno no quiere postergar y bueno, que aprovechen, que aprovechen esta iniciativa que les sirve al vecino y les sirve a la municipalidad también para entre todos en un contexto difícil salir a flote todos juntos. La gente viene a gestión de cobranza, plantea cómo puede pagar su deuda, imaginemos que tenga 6.000 pesos de deuda, viene acá y dice, bueno, yo lo voy a hacer en una cuota, lo voy a hacer en dos o lo voy a hacer en tres, esas son las opciones, una vez que firma el plan de regularización de deuda, paga la primer cuota y después le viene al otro mes y al otro mes, en el caso de que firme por 3 meses, ¿no? Así que, y si no, tiene plata, porque la verdad no hay plata, puede adherirse a los planes, hacer en cuotas, digamos que ya puede ser hasta de 12 hasta 18 cuotas, con intereses por supuesto, pero siempre buscando la manera de mostrar voluntad de pago. Cuando uno demuestra voluntad de pago, la situación, la relación entre el municipio y el contribuyente es distinta, porque hay voluntad, así es un poquito que paga todo el mes, pero pagar. El tema es no dejar, decir, bueno, que sea lo que Dios quiere y ya me aparecerá una ejecución. Bueno, no, hay que hacer un esfuerzo para que el municipio no llegue a una situación incómoda, tener que ejecutar a alguien o llamarlo para que venga, sino que aprovechemos estas instancias de fin de año para cerrar todas las deudas que están pendientes. Mira, nosotros nos queda de gestión todo el año que viene, y yo no tengo dudas que, salvo que tengamos un vuelco, un crecimiento económico, que la Argentina empieza a estar bien, no vamos a generar planes de deuda, pero si continuamos con esta situación actual de recesión, inflación y de aumento sostenido de precios, claramente yo entiendo que vamos a tener un próximo plan de realización 4, no porque sea lo mejor, lo ideal, pero uno no hace lo que quiere, sino lo que puede en un contexto difícil, así que, bueno, que lo aprovechen y veremos cómo transita el año que viene. Y falta, hay mucha gente que tiene deuda municipal, por eso nosotros siempre insistimos en que aprovechen estos planes. Lo hizo el último año la gestión de Juan Carlos Fernández, nosotros también lo hicimos con otra impronta, pero todos buscamos la misma manera de encontrar salidas para, en un contexto difícil, ayudarnos entre todos. La municipalidad no está ajena al contexto que se vive y el vecino tampoco, entonces ahí es donde aparece este ida y vuelta que hay que construir para generar esto que es comunidad y para que el municipio también tenga recursos para financiarse, para que podamos pagar salarios, para que podamos tener los servicios municipales como corresponden, hay que pagar los combustibles de los camiones, o sea, es un círculo que si se generan cosas positivas, todos salimos adelante, si se detiene la rueda, sonamos todos. Así que, bueno, hacer un esfuerzo entre todos para salir adelante.